Seguro que este Choco Chips Cheesecake no solo le va a encantar al come galletas, sino también al máscara a los más pequeños de la casa y a los no tan pequeños. Por favor, síganme para que vean cómo lo preparamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya saben, soy Angie de AngeliKatesDesert y les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Si aún no se han suscrito, por favor, es el momento de hacerlo. Es muy fácil leer el botoncito rojo que aparece por ahí y ya están suscritos. Y no olviden darle click a la campanita para que reciban notificaciones de los siguientes videos. Y bueno, como ya saben, el día de hoy vamos a preparar este delicioso Cheesecake Choco Chips Cheesecake. Y gracias a los que me dicen que soy la reina de los Cheesecake. Creo que me queda un poco grande ese título, pero trabajaré muy arduamente para merecerlo. Muchas gracias, Polina Orozco, que siempre me escribes desde Guadalajara y me dices que soy la reina de los Cheesecake. Muchas gracias. Y bueno, te mando muchos saludos. Y bueno, comenzamos. Vamos a ver los ingredientes que van a estar apareciendo aquí en la pantalla y también aquí abajo en la cajita de descripción. Vamos a hacer... esta fase de Cheesecake no es con galleta. Vamos a hacer la masa para la galleta Choco Chips, ¿ok? Bueno, empezamos. Vamos a necesitar para la base de galleta Choco Chips, vamos a necesitar una taza... Digo, perdón, media taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Son 112 gramos. Media taza, 72 gramos de azúcar moreno claro. Tres cucharadas de azúcar de uso normal. Un huevo a temperatura ambiente. Una y media cucharadita de extracto de vainilla. Una y media taza de harina de todo uso. Tres cuartos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Un cuarto cucharadita de levadura en polvo. Un cuarto cucharadita de sal. Y una taza, un cuarto, 211 gramos de chispas de chocolate semi a dulce. Es lo que vamos a necesitar para hacer nuestra deliciosa base. Y comenzamos. Bueno, es bien importante tener nuestro horno prendido a 350 grados Fahrenheit, 160 grados centígrados. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, prender el horno, ya les dije, porque vamos a hornear la galleta. Segundo, tener preparado nuestro molde, que es un molde de 24, 23, 24 centímetros, que son 9 pulgadas de diámetro. Y lo tenemos preparado bien simple. Untamos mantequilla a todo alrededor. Le ponemos abajo papel encerado. Y luego este papel, este papel de acetato, rollo de acetato, lo cubrimos. Y para que no se nos vaya a salir la mezcla, por si acaso, le ponemos este papel aluminio. Aunque no se sale, pero como que yo lo llevo como que súper proteger, ¿no? Bueno, ahora sí, empezamos. Vamos a cremar nuestra mantequilla. La cremamos. Junto con el azúcar. Y mezclamos. Ya que están acremados, vamos a agregar el huevo y la vainilla. Recuerden que tenemos que estar limpiando constantemente las paredes de nuestro bol. Ahora vamos a agregar lo que son los secos. Vamos a agregar el azúcar y los polvos mágicos cernidos. El azúcar. Y nuestros polvos. Los cernimos y mezclamos a velocidad baja. Lo menos que podamos mezclar. Porque si mezclamos mucho, si integramos mucho, nos va a quedar dura nuestra galletita. Y bien, ya se incorporó. Nada más mezclamos bien poquito. Y vamos a retirar de nuestra máquina para agregar en forma envolvente nuestras chispas de chocolate. Con nuestra manita bien limpia, limpiamos las aspas. El aspa, perdón. Ya que se formó nuestra masa, vamos a agregar nuestras chispas de chocolate. E incorporados. Ya que tenemos nuestra masita, que con esta salden unas galletas choco chips deliciosas. Vamos a ponerla en la base de nuestro molde. Lo vamos a ir poniendo así en pedacitos para irla extendiendo por toda la base del molde. Es deliciosa. A mí me gusta hacerlo ahorita así con la mano, para poderla esparcir o cubrir todo mi molde. Con esta deliciosa galleta. Una vez que quedó toda la base cubierta con nuestra masa de la galleta, lo vamos a llevar al horno por espacios de 15 a 20 minutos. No sin antes quitarle nuestro acetato para poderlo llevar al horno. El acetato lo reservamos aquí. Lo llevamos al horno 15 a 20 minutos. Y regresamos para hacer una mezcla de chip cake. Y bueno, mientras está en el horno nuestra galleta, estábamos empezando ya a grabar el relleno del cheesecake. ¿Y qué creen? Nos dimos cuenta que las cámaras estaban apagadas. Así es que ya avance un poquito el proceso, pero se los voy a explicar. Vamos a decirles los ingredientes del relleno de este cheesecake. Y comenzamos. Los ingredientes ya saben que van a estar apareciendo aquí en la pantalla y aquí abajo en la cajita de descripción. Si estamos grabando, ¿verdad? Si estamos grabando. Si están prendidas. Ok, si estamos. Ok, porque si no, ya voy a avanzarle. Vamos a necesitar 20 onzas de queso crema a temperatura ambiente, que ya están aquí. Media taza de azúcar de uso normal, que ya está aquí mezclado. 5 cucharadas de cacao en polvo natural sin azúcar. Una cucharadita de extracto de vainilla. Un cuarto taza de chispas de chocolate semidulces derretidas, ahorita las vamos a derretir. Una, un cuarto taza de crema para batir, que está ahorita en el refrigerador, porque debe de estar bien fría. Media taza de azúcar glass. Y una taza de galletas de chispas de chocolate así picaditas, ¿ok? Bueno, después de esta falla técnica, quiero decirles que el queso ya está aquí mezclado con el azúcar y le vamos a agregar el cacao. Ahora sí estamos grabando, ¿verdad? Bueno, agregamos el cacao y lo mezclamos a velocidad baja. Se está haciendo mucho polvo y vamos a agregar la vainilla. Y mezclamos. Ah, el chocolate derretido también. Bueno, primero mezclamos. Agregamos el chocolate derretido y volvemos a mezclar. Ya que observamos que está todo integrado, es el momento de decir pausa. Y vamos a sacar del refrigerador nuestra crema para batir, nuestro bowl y nuestras aspas para levantar la crema batida y convertirla en chantilly. Cambiamos de bowl. Recordemos que este bowl viene del congelador junto con sus aspas. La crema para batir viene del refrigerador. Nuestra taza también viene del congelador y necesitamos una taza y media de crema para batir. Uy, ya se me acabó. Muy bien. Agregamos nuestra azúcar glas. Pueden decir, oye, es demasiado azúcar. En este caso, sí es necesario ponerle más azúcar para que la chantilly quede un poquito más espesa. Entonces, nuestro cheesecake así va a quedar más espeso, con más consistencia, con más cuerpo. Porque recuerden que este cheesecake nos lleva grenetina. No es el horno, pero nos lleva grenetina. Entonces, le estamos poniendo... La crema esta para batir que estoy usando es crema para batir sin azúcar, ¿eh? O con poca azúcar. Y procedemos a levantarla. Una vez que ya levantó nuestra crema para batir, que ya nos queda así en forma de picos, la vamos a... Vamos a quitar este bowl de aquí. Vamos a poner nuestro otro bowl donde teníamos toda la mezcla del queso, del cheesecake. Y vamos a vertir, pues yo creo que en dos partes. Vamos a incorporarla en dos partes. Vamos a incorporar las mezclas, a mezclarlas, pero poco a poco. Vamos a agregarle un poco más. Y mezclamos a velocidad bien bajita. Las vamos a incorporar. Y bueno, le acabo de decir adiós a la batidora y vamos a terminar de incorporarlo de forma envolvente. Y ya lo último que nos queda, ya nos ayudó mucho la batidora. Y vamos a incorporar también ahorita, ya que tengamos todo incorporado muy bien. Vamos a agregarles nuestras galletas Choco Chips en pedacitos. Y vamos agregándoselo poco a poco. Mientras los incorporo, les comento que hace ratito ya salió mi galleta del horno. Y la tengo ahorita enfriándose en el congelador para acelerar el proceso. Mi galleta quedó espectacular. Se me tostó un poquito, ¿verdad? Pero quedó muy rica. Bueno, ahorita se las enseño y la tengo en el congelador para que se enfríe. Una vez que esté fría, le voy a poner el acetato de nuevo. Vamos a incorporar muy bien. Bueno, ya que tenemos bien incorporado nuestras mezclas del cheesecake, ahora sí. Es el momento de mandar llamar a nuestra base de la galleta. Miren nada más qué bonita nos quedó. Aparte de bonita, delicioso, ya lo van a ver. Bueno, ya le puse ahorita nuestro papel de acetato. ¿Cuál es el objetivo de ponerle primero el papel de acetato y luego poner la mezcla de la galleta? El objetivo es de que me quede la ranurita a la orillita para yo ahorita nada más ponerle una ranurita a la orilla entre la masa y el molde. Se lo quité y se quedó la ranurita. Ahorita solamente la incorporé y se quedó súper firme. Ese es el secretito que les paso por allí. Bueno, vamos a vaciar aquí nuestra mezcla. La vamos a vaciar toda. Y una vez que esté vaciada, la vamos a nivelar y luego la vamos a llevar a refrigeración. Bueno, una vez que ya no hemos nivelado todo, lo vamos a llevar a refrigeración por espacio de 6-8 horas. Pero como ya saben, a mí me gusta llevarlos a refrigeración toda la noche. Y nos vemos en un ratito más con la majeta de la tecnología para decorarlo. Bueno, pues aquí está nuestro cheesecake. Bueno, ya estamos de regreso. Ya pasó el choco-chip cheesecake toda la noche en refrigeración y ahora llega el momento de desmoldarlo. Como pueden observar, se cuaja súper bien sin necesidad de ponerle grenetina. Porque me preguntan mucho que por qué me cuaja sin la grenetina. Ya les dije en el transcurso del video por qué cuaja sin la grenetina. Ahora sí, vamos a desmoldarlo con mucho cuidado. Él ya está súper frío, así es que de todas maneras con cuidado, pero es muy fácil desmoldarlo. Quitamos el aro. Le ponemos, le metemos el aire más bien por aquí abajo con un cuchillito. Lo tratamos de levantar con mucho cuidadito, así como lo estoy haciendo. Recuerden que aquí abajo trae el papel encerado que tenemos que remover. Una vez que removimos el papel encerado, ya lo ponemos en nuestro platón. Y para decorarlo vamos a utilizar tres cuartos taza de crema para batir fría, tres cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, media cucharadita de vainilla y también unas chispas de chocolate semi amargo y unas mini choco chips. Y bueno, vamos a empezar levantando la crema. Para eso es bien importante tener el bol y las aspas en el congelador para que estén bien fríos y no haga un choque de temperaturas. Partimos nuestra crema para batir al bol y la vamos a acompañar con la media cucharadita de vainilla y las tres cucharadas de cacao en polvo previamente cernida. Y mezclamos. Y lista nuestra crema chantilly para poner a nuestro pastel, a nuestro cheesecake. La vamos a poner en una manga pastelera y la duya de su preferencia. Ya que vertimos en nuestra manga pastelera, vamos a colocar un poco más aquí sobre nuestro cheesecake. La chantilly quedó del mismo tono que nuestro cheesecake. Decoramos al gusto los bordes. Agregamos las chispas de chocolate, características de la galleta. Y por último vamos a decorar con las mini choco chips. Y bueno, ya quedó nuestro choco chips cheesecake. Ahora es el momento de probarlo. Y bueno, pues ya tenemos aquí a los comensales. A ver, vamos a probarlo. A ver qué tal nos quedó. Antes de que venga el Cookie Monster y se los coma. A ver. El tuyo. Bueno, pues no se diga más. Quedó delicioso. Así es que por favor le recomendamos que lo vean. Y si no están suscritos al canal, es el momento de hacerlo. Denle click al botoncito rojo y suscríbanse al canal. Y no olviden tocar la campanita que anda por acá. Para que reciban notificaciones de siguientes videos. Y aquí me quedo con estos mini Cookie Monster. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.